¡Mmm! 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 Creo que esto ya es... ¡Waaaaaah! ¡Qué onda gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón, yo soy Shazpied y el día de hoy vamos a hacer un reto que hace mucho tiempo hice en mi canal, no sé si ustedes ya lo vieron tal vez, tal vez sí, tal vez no, pero es el reto Shobby Bunny o como estamos en México, Conejito Gordito, no sé si vamos a decir Conejito Gordito o Shobby Bunny, pero para eso, para eso tengo aquí a mi amiga Paula, con la que estoy haciendo un vlog en otro canal que se llama Echote en Corto, y tengo a mi amiga Yaritzi, la sensual y sexy Yaritzi que seguramente han visto en páginas porno. Como mis amigas creen que nosotros tenemos la boca gigante, ¿verdad? Buscaron malvadiscos para los tres, una bolsa para cada quien, si ustedes vieron el video que hice la vez pasada, pues no alcanzamos a usar, no alcanzamos a usar ni la mitad para dos personas, aquí somos tres y cada quien tiene una, así que... Es que no lo acabamos, ¿no? Ya tú lo acabamos y no comparto. ¿1 por 1? Pues sí, tú primero. No, a mi mismo tiempo, a mi mismo tiempo. Alguien ponga su celular en vibrador, por favor. Perdón. Mis amigas son unos malinchistas de lo peor, así que vamos a decir Chobby Bunny. Chobby Bunny. Chobby Bunny. Y ahora hablamos con unas hermosísimas ardillas porque tenemos nuestras nueces en estos cachetitos. No, pues a mi mismo. Chobby Bunny. Chobby Bunny. Tú eres tremendo, te estás esperoso. Yo estoy llorando. No me voy a creer que esté haciendo este reto otro mes. Chobby Bunny. Qué bueno que ustedes no escuchan estos sonidos raps. No me voy a hacer un cabo. Chobby Bunny. Chobby Bunny. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, quiero decir que yo soy un fraude, me cubrieron muy poquito, sí, ya estoy llorando realmente, es medio asco. No sé cómo puedes ir a ver, es en serio, es aparte muy asqueroso. No me voy a dejar un poquito, hoy limpie mis zapatitos, entonces no quiero que vomiten. Creo que esto ya es... Bueno, le cambian aún más. Quiero que vean esto, todos vomitando. Dios santo, pero yo gané porque me metí uno más. Espera, eso sonó muy mal. Se metió uno más. Ok, ella se fue a vomitar, ella no sé, le dio un ataque, pero yo gané porque me metí uno más. No, ya se metió uno más. Por feo que se escuche. Tenemos la boca más grande. La tengo más grande que ellas dos. Este reto es bastante asco. Y empezamos de nuevo. No. No. Y bueno, recuerden suscribirse a este canal. Mi nombre es Alberto Alarcón, ella es Charichi, ella es Paola. Ok, recuerden seguir, de hecho, el canal de Echate el Porto es otro canal donde estoy colaborando. Y hablamos sobre películas y demás cosas que ustedes seguramente les aburrían mucho en este canal, así que ahora estén en otro canal. Nos vemos la próxima vez. Sí.